Quiero darse en tus labios y ver tu camino Quiero el jabón que te suavice, el baño que te baña La toalla que deslizas por tu piel mojada Yo quiero ser tu almohada, tu entres donde sea Besarte y mañana sueñas y verte dormir Yo quiero ser el sol que entre y da sobre tu cama Despertarte de noche en loco, hacerte sonreír Quiero dar en lo más suave el toque de tus dedos En tan lo más íntimo de tus secretos Quiero ser la cosa buena, liberada, ahorro y vida Y ser todo en tu vida Todo lo que me quieras dar, quiero que me lo des Yo te doy todo lo que un hombre entrega a una mujer Y más allá de ese cariño que siempre me das Me imagino tantas cosas, quiero siempre más Fueras mi dulce desayuno Mi pastel perfecto Mi bebida preferida, el prato predilecto Yo como y bebo de lo bueno, no tengo rapito No de bañarte en la noche, no hago dieta Y ese amor que alimenta mi fantasía Es mi fiel, es mi alegría La comida más sabrosa No, 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 no No, 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 no Ahí está la mujer Sí, sí Lo que pasa y me quedo en lo que queda Lo que recibe Para el hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Yo le voy a dejar Yo le voy a dejar es su vida sin comida bebida en la justa medida el hombre que sabe querer el hombre que sabe querer por real, grati, por real lo que come que ve me queda que recibe pero el hombre que sabe querer se apasiona por una mujer ¡Suscríbete al canal!